Todo a la preparación. Bueno, está todo organizado, estamos ultimando detalles en lo que es el lugar, el anfiteatro del Parque San Martín. Y voy esperando la fecha, simplemente, bueno, muchos de los artistas de Pehuajó ensayando desde hace muchísimo tiempo para poder presentar en lo que trabajan durante todo el año en este festival, sobre todo en este caso el grupo de danzas de Pehuajó donde distintas profesoras como Kela Guado, Sonia Irigaray, se unieron con todos sus alumnos para ensayar y presentar danzas en conjunto y sobre todo sureras. Así que, bueno, simplemente esperando que esto pase con la novedad que este año va a abrir los tres días del festival, también la misa criolla, en este caso la parte de la misa surera dirigida por Gustavo Hernández, con más de 25 músicos en escena, entre músicos y voces. Tuvimos la posibilidad de verla en los distintos lugares donde se presentó, no solo en Pehuajó sino en los pueblos. Y la verdad que le gustó a todo el mundo, la verdad que agradeció que fue un espectáculo maravilloso y que van a poder disfrutarlo los tres días del festival. Viernes, sábado y domingo se abre puntualmente a las 9 horas el espectáculo, la entrada al predio todos los días va a ser a las 20 horas y, bueno, obviamente para el día sábado, que es el día que va a estar Jorge Rojas, se van a dar entradas numeradas, como hemos hecho otros años, sobre todo por una mejor organización y para que la gente mayor no tenga que ir tan temprano a esperar al predio. Así que, bueno, esa es una decisión que se tomó de último momento para comodidad de la gente y, obviamente, del espectáculo también. Ya se están entregando estas entradas y corresponden al sector de sillas, nada más, ¿verdad? Sí, al sector de sillas y se empezaron a entregar hoy a las 7 de la mañana, hasta las 21 horas se van a estar entregando en el Galpón Municipal, en De Anfunes y Gardes y, bueno, y si quedan, por supuesto, mañana y el miércoles se seguirán entregando a partir de las 7 de la mañana todos los días. Una programación muy cuidada porque realmente hay primerísimas figuras y muchas que por ahí los nombres no reflejan, digamos, la calidad artística que representan. Sí, la verdad que sí. Nosotros tratamos de mechar entre artistas muy reconocidos y artistas no reconocidos, pero no por eso menos buenos o con una calidad musical e interpretativa excelente y, sobre todo, lo que hace a nuestra música surera. El viernes, 8, vamos a abrir a las 21 horas, como te decía, el espectáculo, el anfiteatro a las 20. Se va a abrir con la Misa Surera por Pehuajó, luego va a estar Nildo Sandoval, Los Peñeros, el grupo de danzas sureras Pehuajó, Marcelo Miraglia, el trío del Litoral y va a estar haciendo el cierre Leandro Lobato. Todos los días vamos a tener los payadores David Tocar y Emanuel Gaboto, que van a amenizar muchísimo todas las noches. Los locutores o maestros de ceremonia van a ser Chango Celis y Milton Pino, que ya nos estuvo acompañando el año pasado, gente muy del folclore y que nos va a estar acompañando estos tres días. El sábado va a abrir nuevamente la Misa Surera por Pehuajó. Los tres días, además de ser interpretada por estos músicos y dirigida por Gustavo Hernández, va a ser bailada por el grupo de danza municipal dirigido por Raúl García Folclorama. Así que esto va a ser un plus que se le suma a la Misa Surera, que va a ser lindísimo. Bueno, va a estar después Pilín Macei, nuevamente Los Payadores, Las Hermanas Vera, un exponente de lo que es el folclore surero como es Omar Moreno Palacios, Pitín Salazar y Jorge Rojas haciendo el cierre del día sábado. El domingo 10 vamos a abrir nuevamente con la Misa Surera por Pehuajó, bailada por Folclorama, interpretada por toda la gente de la Misa Criolla y Surera. Va a estar Leandro Chavarría, Marita Londra, el grupo de danza surera Pehuajó, María Amelia Parra, Atilio Payeta, Los Payadores nuevamente, Jorge Marciali y el cierre con Antonio Tarragorroz. Así que, como ven, es una grilla, espero que les guste, muy variada y la verdad que con artistas excelentes con los que van a poder disfrutar los tres días de este festival. Fuera del anfiteatro donde se va a desarrollar la parte artística, ¿habrá actividad de artesanos también, además de las cantinas? Sí, por supuesto. Va a estar el Paseo de Artesanos, como todos los años, que no solo están los artesanos de Pehuajó y de nuestros pueblos, sino que vienen artesanos de toda la República Argentina y que van a estar allí presentes. Y, por supuesto, van a estar las cantinas y va a haber pantallas para toda la gente que no acceda al anfiteatro, ya sea porque no quiere y porque disfruta de estar comiendo algo rico al aire libre en las cantinas o porque no tuvo lugar, porque puede que pase eso, sobre todo el día sábado. Así que le pedimos disculpas a toda la gente que no pueda acceder a ver el espectáculo dentro del anfiteatro, pero la verdad que nos queda chico y, bueno, dentro de lo que tenemos hacemos lo mejor posible y esperemos que todos los puedan disfrutar de una manera cómoda. Por ese motivo se van a instalar varias pantallas en el sector de las cantinas para que la gente que no pueda acceder al anfiteatro pueda disfrutar, ya sea de lo visual y de lo auditivo del espectáculo que se está brindando en ese momento. Poner énfasis en el inicio de la actividad, 21 horas. Sí, 21 horas todos los días y el sábado, que es el día donde se están entregando entradas, las sillas numeradas, gratuitas, por supuesto, a la gente que tiene esas entradas se le da un tiempo de una hora, o sea que si a las 22 horas no ocuparon sus lugares se le da a la gente que está esperando y que no tenía sus entradas.